Mi nombre es el príncipe de la actividad del amor con Dios. En 1991 empezó a funcionar la Fundación de Dizum de Yehudi Menú, internacional, y en 1999 llegué a España. Y me gustó tanto que decidí que las niñas y niñas españolas y españolas podían ayudarme a musear y creer la Fundación también en España. Hoy es un día especial, ya que cumpliría junto quien haría. Por eso os he invitado a mi fiesta de confinamiento. Gracias por venir. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!